Las tensiones por la guerra de Ucrania y la división en dos bloques de países marcaron la reunión de ministros de exteriores del G20, concluida este viernes en Bali, en Indonesia. Los jefes de la diplomacia de las principales economías industrializadas y emergentes se reunieron al este de la isla, donde quedaron evidentes las divisiones del grupo, aunque Indonesia consideró un cierto logro que todos acudieran. A través de una videoconferencia, el ministro ucraniano de exteriores, Dmitry Kuleva, llamó a una respuesta global decidida a la agresión rusa que amenaza el mundo con una crisis energética y alimentaria. Por su parte, el ministro ruso Sergei Lavrov criticó el aislamiento occidental, asegurando que se acercaría a China e India, y arrancó su ronda de reuniones el jueves con su socio, el ministro chino Wang Yi, y la continuó con encuentros con sus pares de Turquía, Brasil, Argentina, India e Indonesia. La seguridad alimentaria era uno de los focos de la agenda de la reunión organizada por Indonesia. Y en ese respecto, Rusia realizó uno de los pocos anuncios del encuentro, afirmando que su país está dispuesto a negociar con Ucrania y Turquía las vías para la exportación del grano ucraniano a través del Mar Negro. En el marco de la reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a su homólogo español, José Manuel Álvarez, por la organización de la cumbre de la OTAN en Madrid. El canciller español también tuvo diversos encuentros bilaterales con sus pares de China, Brasil, México, Corea del Sur, Indonesia, entre otros. Pese a los esfuerzos de Indonesia, cuyo presidente Yoko Widodo viajó a Ucrania y a Rusia la semana pasada para ofrecerse como mediador de la crisis, las tensiones no se dieron. El único momento de unión y consenso vivido este viernes fue la condena unánime y las condolencias transmitidas al cierre de la sesión por la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, fallecido a causa de los disparos que recibió durante un mitin.